¿Qué es el Espíritu Santo? No me dan buen fruto, ya estando en mí, yo los corto y los echo fuera. Dijo ya estando en mí. No dijo los que quieren venir apenas, los que me andan buscando, no, no, no. Los que ya están en mí. Todo siervo inútil es echado fuera. Y esto no lo entiende el cristiano nunca. Siempre estamos hablando de la tibieza y siguen en tibieza todos. O la mayoría siguen pensando que ser de Cristo es como que una religiosidad donde repetiste una oración y ya. No es cierto, así no es. Tienes que entender que Cristo pagó con sangre por tu vida y le perteneces. ¿Quieres salvarte? Tienes que entregarte.